¿Cuál es el misterio que esconden estos lugares donde todas las culturas edifican un destino? Aquí viajaron romanos, árabes y cristianos. Nos tienta pensar que estamos en uno de esos enclaves donde los seres humanos no deciden venir sino porque son llamados. ¿Atraídos por quién? ¿Convocados por qué? No sólo por la naturaleza y su calma, también por nuestro propio cultivo personal. El maridaje entre el intimismo y la sensualidad. Vivir en la calle bajo un sol templado, aquel espíritu que eleva los sentidos. Gracias por ver el video.